Y en este caso el tema que nos compete tiene que ver con la democratización del conocimiento y la importancia que reviste para la universidad no solamente el número de ingresantes sino también de egresados, aquellos que logran concluir esa carrera, ese proyecto de vida que se propusieron realizar. Y para hablar de este Potenciar la graduación, un programa que se inicia en julio del año 2016 en nuestra universidad pública, está con nosotros Martí Cortés, ella es subsecretaria académica. Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Gracias a ustedes por brindarnos este espacio que nos permite que la gente conozca este proyecto. Bueno, ¿cuál es la necesidad a través de la cual surge esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa surge porque todos sabemos que el número de graduados de las universidades públicas generalmente es un número que no responde a las expectativas que todos tenemos. En los números que hay, ¿no es cierto?, del egreso en las universidades públicas en el país, nosotros tenemos un porcentaje un poquito mayor, pero asimismo tenemos un número importante de estudiantes que dejan la carrera faltándoles muy pocas materias. Hay gente que deja faltándoles los trabajos finales de sus carreras o dejan faltándoles dos, tres, cuatro materias y realmente es una pena porque hay gente que ha construido un conocimiento importante en relación a un objeto de estudio que posiblemente esté trabajando en espacios relacionados con ese conocimiento que adquirió en nuestra universidad, pero le falta la titulación. Y nosotros sabemos que la titulación es algo muy importante, ¿no es cierto?, porque la titulación es la que te permite posesionarte en un trabajo, elegir trabajo, tener mejor remuneración. Es la que legitima, en cierta manera, ¿no? Legitima, legitima la actuación. Exactamente. E incluso, por ejemplo, tenemos estudiantes que han estudiado los profesorados que están dando clases en las escuelas secundarias porque necesitan docentes, que hay pocos, y muchas veces les falta uno o dos materias y el mismo sistema después les obliga a tener que terminar la carrera porque tienen que tener el título. Entonces, bueno, viendo esa realidad, ese gesto, este proyecto de potenciar la graduación allá por julio del 2016, pensándolo para todos aquellos estudiantes que hayan dejado de estudiar hasta 10 años, ¿no es cierto?, atrás y faltándoles aproximadamente el 30% de la carga horaria de su carrera. Y bueno, esto de los 10 años atrás es por las titulaciones, porque nosotros tenemos que tener cuidado que esas titulaciones todavía existen en el ministerio. Si no, no podemos esas carreras, si no están en este momento, no son carreras actuales en la universidad, bueno, hay que revisar las posibilidades que tenemos. Por eso tomamos como ese límite, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido la respuesta a esta convocatoria que se lanza desde la universidad? ¿Ha habido una respuesta inmediata, genuina de parte de los estudiantes? ¿Se le dio continuidad, digamos, a esa carrera? Yo creo que lo más importante que tuvo este proyecto es poder continuarse en el tiempo. Esta convocatoria, por ejemplo, la primera llamada de inscripción que hubo en julio del 2016, se inscribieron alrededor de 900 estudiantes y hoy tenemos que ser honestos y decir que muchos de esos estudiantes se nos han perdido. Algunos han quedado, han concretado y se han recibido, y otros los hemos perdido porque también la universidad nos fuimos construyendo en la propuesta a realizar a medida, ¿no es cierto?, de que el proyecto se fue implementando como pasa con todos los proyectos. Y también muchos estudiantes se inscribieron pensando que iba a ser más fácil y la realidad que tenían de vida les era muy difícil finalizar en esas situaciones. Y bueno, nosotros la idea es favorecer estrategias, pero no bajar la calidad educativa. Entonces, bueno, me parece que con la implementación del proyecto todos comenzamos a ver realmente cuáles eran las realidades y que la universidad pone su parte y también el estudiante tiene que poner la suya para poder recibirse, ¿no? Porque, bueno, la idea que tiene el proyecto es favorecer el uso de aulas virtuales, el uso de la digitalización de materiales, acomodar los horarios de consulta, las posibilidades que tengan los estudiantes. A lo mejor si van a rendir las materias finales libres, acompañarlos en la preparación de esas materias, pero se requiere también, ¿no es cierto?, de parte del estudiante, bueno, algunas horas de estudio y un tiempo, tiene que disponer de un tiempo para poder estudiar. Algunas, y yo diría unas cuantas horas de estudio, ¿no? Hay que realmente dedicarse a una carrera universitaria, a quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a la universidad pública y estudiar sabemos que lo que se propende es un nivel académico de excelencia. Si no se logra la excelencia, al menos está aproximado, ¿no? Sí. Entonces, eso también demanda un esfuerzo por parte del estudiante, ¿qué es esto que vas a decir? Claro. Por eso, para nosotros, en este proyecto, lo que tiene muy mucha importancia son los coordinadores de cada una de las carreras, porque los coordinadores que conocen los planes de estudios, que conocen las materias, que conocen los profesores, son los que con el estudiante pueden hacer un trayecto para ver, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenga ese estudiante y a la situación de vida que esté pasando, ver, bueno, mirá, este año a lo mejor si debés cuatro materias, te conviene hacer una, te conviene hacer dos, las acomodamos en este cuatrimestre. Entonces, bueno, esa planificación que pueden hacer conjuntamente, de acuerdo a esa realidad particular de cada uno, tanto en su situación de carrera como en su situación de vida, nos permite, ¿no es cierto?, hacer proyectos viables para ese estudiante, sin bajar la calidad educativa. Esto que estás diciendo, porque hace que realmente uno vea que ha habido un acompañamiento, una tarea en este potenciar la graduación, que hace que, bueno, ustedes designen a un coordinador, a un acompañante o a un tutor que esté a la par de esa persona, ¿no? Sí, en este proyecto yo siempre digo que hay actores muy válidos, o sea, las secretarías académicas de las cinco facultades tienen un peso importante en el proyecto porque son las que realmente permiten la viabilización del proyecto y después un actor imprescindible son los coordinadores por carreras. Hay gente que ha trabajado mucho, hay carreras que tienen muchos inscriptos en el contexto de este programa, entonces se ven muy recargados, bueno, se les ha posibilitado que se puedan nombrar tutores o alguien que esté ayudando y son los, porque son ese papel del coordinador, nosotros lo vemos como fundamental. Y, bueno, hemos estado evaluando a fin del año 2018 la implementación del proyecto y, bueno, una de las cuestiones que está saliendo en esta evaluación es que también es importante que comencemos a comprometer, que están comprometidas, pero un trabajo más en conjunto, con los directores de departamento y con los docentes de los últimos años, que son los que tienen generalmente estas materias que los estudiantes deben. Entonces, muchos de los coordinadores sugieren esto, ¿no? Que pensando en cómo continuar con el proyecto, comenzar a trabajar más en forma conjunta con las direcciones de departamento y con los docentes de los últimos años, que es también un poco de lo que estamos pensando, ¿no? Porque también esto puede favorecer no solo la gente de potenciar la graduación, sino también aquellos estudiantes que hoy cursan, pero que están trabajando, que tienen familia, bueno, que las circunstancias de la vida se les fue complicando un poquito para ser ese estudiante que nosotros a veces estamos acostumbrados, que no trabaja, que lo tenemos siempre en la universidad, que no está casado, que no tiene hijos, que ya casi no tenemos tampoco ese estudiante en los últimos años, ¿no? Son muchas las variables que interfieren en la vida de una persona para que se decida o no se decida a estudiar o a darle continuidad, ¿no? Cuando se pasa de la adolescencia a la juventud, bueno, sobrevienen, inclusive hasta crisis también, porque son etapas diferentes las que se viven. A veces, bueno, si no se forma una familia se consigue un trabajo o es necesario generar un ingreso económico. Entonces, esas cosas también está bueno, esto que mencionas, porque son contempladas, ¿no? Inclusive estamos viendo estudiantes en las imágenes que van con sus niños. Sí. La maternidad también interfiere en esto. Y entonces es importante este acompañamiento. ¿Y cuántas son las materias que por reglamento tienen que ser aprobadas para mantenerse como alumno regular? ¿Y rige esto también en el potenciar la graduación? Eso rige, pero nosotros tenemos hoy actualmente que hay tres reinscripciones a las carreras que las hacen directamente los chicos por la resolución 120 y después lo pueden hacer a través de las secretarías académicas. Como en el potenciar las secretarías académicas están involucradas desde otro lugar e incluso la reinscripción en la universidad se facilita un poquito en el contexto de este proyecto, no estamos con tantas dificultades en ese aspecto. Eso no es lo que más nos preocupa. O sea, generalmente con los registros de alumnos hemos trabajado muy bien, los registros de alumnos han facilitado mucho la reinscripción y el censo de los que están inscritos en el contexto del potenciar grado. ¡Gracias!